¡Suscríbete! 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 Quiero muy brevemente darle la más cordial bienvenida a Evo Morales y a su comitiva y acompañantes a México es para nosotros el día de hoy un día de alegría porque el asilo que se ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo y bueno, ya está aquí en tierras mexicanas en donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida que son las causas que nos animan. Cedo el uso de la palabra a Evo Morales. Bienvenido, Evo. Evo, un saludo del presidente López Obrador y de todo el pueblo de México. Bueno, muchas gracias. Les saludo el hermano canciller de México a toda la graduación. Estamos con la hermana Álvaro García Rivera hasta hace dos o tres o cuatro días vicepresidente del Estado afrodinacional también acompañado por nuestra ministra de salud. Usted sabe muy bien, hermanas y hermanos de la prensa, por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año empezó el golpe de Estado. en la última etapa lamentablemente al golpe político-cívico se sumó la policía nacional. los resultados saben exactamente y entre tres semanas quemaron tribunales electorales ánforas, actas de las elecciones de las elecciones quemaron seres sindicales, quemaron casas de nuestras autoridades del movimiento socialismo instrumento político por la soberanía de los pueblos saquearon, quemaron la casa de mi hermana al taller saquearon mi casa en Cochabamba otra pequeña casa intentaron saquear, quemaron gracias a los vecinos que les vendieron un agradecido de la defensa del pueblo con políticas de amedrentamiento de intimidación de escaramiento hicieron denunciar a dos nuestros alcaldes de ciudades importantes como Sucre Potosí el gobernador del departamento de Potosí no denunciaron por cobarde sino a tanta represalía contra la familia contra los niños secuestro amenazas de quemarlos hasta que autoridades dirigentes sindicales puedan denunciar toda una política de escalamiento a los dirigentes a los dirigentes y autoridades de nuestro movimiento político de la liberación realmente quiero decirles nuevamente para que no haya más hechos de sangre más de enfrentamiento hemos decidido denunciar por este pueblo quiero decirles quiero decirles estamos muy agradecidos porque el presidente de México de México del pueblo boliviano les salvó la vida ¿por qué digo esto? el 9 de noviembre sábado donde llegaba a la zona del trópico de Chalamba un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó que me hizo leer mensajes que comentó llamadas y pidió que le entregara a cambio de 50 mil dólares un día antes de nuestra denuncia y algunas informaciones fueron comentarios por eso digo y estamos muy agradecidos hermano Canciller muchas gracias por salvar la vida quiero decir a todos mis movimientos sociales militantes que son parte del proceso de liberación sean obreros, campesinos, profesionales, servidores a nuestros ministros algunos todavía nos renunciaron ex ministros ex ministras a mis hermanos del pacto de unidad de ese momento campesino indigna originaria quiero decir a mis compañeros del trópico hasta el último momento nos dio seguridad quiero decir llegamos de aquí sanos gracias a México sus autoridades pero también quiero decir a las hermanas y hermanos mientras tenga la vida seguimos en Poli mientras tenga la vida sigue la lucha estamos seguros que los pueblos los mundos tienen todos los derechos de liberar pensé que habíamos terminado con la ofensión con la discriminación con la humillación pero surge otro grupo que no respeta la vida menos de la patria será será parte de las luchas ideológicas problemáticas culturales y sociales hermanas y hermanos si algo de delitos tengo que es indígena Evo si algo de pecado tenemos en el nuevo vicepresidente que hemos implementado programas sociales para los más humildes buscando la igualdad la justicia yo estoy convencido sólo haber paz cuando ya cuando se va a garantizar la justicia social y nuestro peor galito o pecado es que ideómicamente somos antiimperialistas y ese tal el mundo entero no por este golpe voy a cambiar ideológicamente no por este golpe voy a cambiar y haber trabajado con los sectores más humildes saben muy bien hemos reducido bastante la extrema pobreza en especial es una lección más para atender es una lección más también para fortalecer la lucha de los pueblos en Bolivia en Bolivia y quien sabe del mundo hermanas y hermanos muchas gracias de verdad a mi agradecido muchas gracias hermano presidente muchas gracias al gobierno estamos contentos lo más importante es como estar con vida que se nos permite seguir al lado del pueblo boliviano muchas gracias con la lucha de los pueblos con la lucha de los pueblos con la lucha de los pueblos estamos contentos lo más importante es como estar con vida que se nos permite seguir al lado del pueblo boliviano muchas gracias que nos vaya a ver el presidente que nos vaya a ver el presidente que nos vaya a ver el presidente que nos vaya a ver el presidente